¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 13 de junio. Yo soy Berenice Trujillo y esto es Meganoticias TBC Digital. Aquí le tenemos la información al momento. Intenso fin de semana, informativamente hablando. Finalmente parece que el gobierno federal ya tomó las riendas del conflicto magisterial. La madrugada del domingo fue detenido Rubén Núñez, líder de la sección 22 de la CENTE. La PGR lo acusa de lavado de dinero. Ya veremos cuántos más de los miembros de la coordinadora que toman decisiones caen en esta semana. Y en España fue detenido el segundo de los llamados porquis de Costa de Oro, acusado de la violación a Dafne Fernández. Se trata de Diego Cruz, quien vivía en Madrid bajo otra identidad. Falta uno, Jorge Cotaita. Y mire usted, la violencia es una constante en nuestro país. Ayer una balacera en el estadio de béisbol de Puebla dejó un saldo de dos muertos y 11 heridos. Y desgraciadamente en Estados Unidos se registró también un nuevo acto de violencia armada. La madrugada del domingo un ataque terrorista en una discoteca gay en Orlando, Florida dejó un saldo de al menos 50 personas muertas, entre ellas tres mexicanos. El Estado Islámico se ha adjudicado el ataque. Y ya para terminar, le platico que en estos momentos el dólar se vende en ventanilla bancaria hasta en 19 pesos con 15 centavos. Y es que desde principios de año el llamado billete verde no superaba la barrera de los 19 pesos. Veremos cómo se comporta a partir de ahora. Estamos a un piquito de los 20. Usted ya está bien informado. Recuerda que Paco Ramírez lo espera en punto de las 8 y media de la noche en Meganoticias TBC y en sus distintas plataformas. Soy Berenice Trujillo. Fue un placer informarle.